Hola amigas, antes que nada quiero agradecerles por todas las fotos, por todos sus comentarios Todas las fotos que me hacen llegar a Facebook, que trato de resolver yo lo mejor que puedo Algunos modelos si, de plano, no se como se elaboran Y solo quiero pedirles que me tengan paciencia ya que son muchísimas fotos que me envían y se me han ido acumulando Trato de sacar los modelos más simples, algunos no tanto Algunos que sean similares, pues ya les ayudo yo con el video que tenga Y pues aquí voy a tratar de realizar 4 modelitos también que me han hecho llegar lo mejor que pueda Y ahorita por el momento estaré mandándoles videos los fines de semana y los miércoles así como estamos Pero pues a la vez estaré preparándome para este 30 de abril, que es un día bastante bueno para nosotros Espero que a todas les vaya muy bien, les deseo mucha suerte, que haya mucha venta Vamos a empezar con este modelito que se me hace que es el más batalloso Esto ya viene prácticamente listo Aquí tengo yo una tiara de encaje, perdón, de paipelástico De 35 centímetros la corté y coloqué este trocito de listón de falla Vamos a utilizar estas perlitas que tengo aquí de diferentes tamaños Y este pegamento para pegarlas Vamos a utilizar un metro de este tool con brillo La foto que me enviaron era una tiara beige Pero no tenía brillo, yo no tengo de otro tool, solo manejo de este Así que la voy a hacer con este Ya tú puedes comprar el tool que viene este sin brillo O en las telas Lo vamos a doblar así Todo juntito, es este tool que mide 15 centímetros aproximadamente Y este tool vamos a dividirlo Como te dije hace un metro, vamos a dividirlo en tres tamaños diferentes Voy a tratar de hacerlo aquí Porque vienen tres capas Este moñito que me enviaron Vienen tres capas de diferentes tamaños Lo voy a cortar así Una de las capas se va a hacer de 6 centímetros Aquí es uno más grande, otro mediano, otro más chico Aquí está Nos va a quedar una tira de tool de 6 centímetros Aquí nos quedó este pedazo Que nos va a quedar Una tira de tool de aproximadamente 5 centímetros Y la otra nos quedó De 4 centímetros aproximadamente Nos quedaron tres tiras de diferente tamaño Ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner una encima de otra Vamos a desenvolver nuestro tool Me lo pido porque este se pega Y se junta todo Aquí están Vamos a poner, vamos a juntar primero las orillitas Si se fijan, mira está uno un poco más grande que otro Creo yo que si lo puedes realizar este moño que me enviaste O tal vez se puedan hacer capa por capa Yo aquí se me hace que juntas también quedan bien Ahí están, tres capas de diferente tamaño Y vamos a ir pasando hilo aguja Tomando las tres capas Tratando de tomar las tres capas Aquí lo primero que vamos a hacer Vamos a anudarlo Vamos a anudarlo aquí al principio Vamos a anudarlo bien para que no se pase Ya que como tiene muchos Los puros huequitos el tool Se puede pasar el nudo hacia el otro lado Ahí está ya Ya que lo tenemos Simplemente vamos a estar acomodando Que queden bien las tiras Una sobre otra Y vamos a ir pasando Aguja e hilo Tratando de que queden parejas las orillitas El otro tool, el que no tiene brillo Queda bonito porque queda más esponjadito Este por el pegamento que le ponen Y la diamantina Está como más rígido Pero también se ve muy bonito Porque el toque de brillo queda muy bien Pero ya es a tu gusto Emparejamos las tiras Así con simples puntadas Vamos pasándolo Solo cerciorándonos de agarrar Las tres tiras de tool Pasamos el hilo Cuidado que no se nos vaya a cortar Ahí está Vamos a tratar de acomodar todo el tool A ver si es posible que no se nos mueva ya Para terminar el trabajo Están ya todas las tiras juntitas Esperemos que ya no se mueva Y así vamos pasando puntadas Y aquí ya se nos movió Fijaros que no se nos mueva Porque si no se nos va a salir Ya no nos va a quedar bien el moño Ya no nos va a quedar bien el moño Ya no nos va a quedar bien el moño De hecho se me hace que la foto que me enviaron Queda muy muy abultadito A lo mejor hasta le puedes poner más tool O será porque el otro tipo de tool es más Como te digo más voluminoso Todavía vamos a terminar de pasarlo Así nos vamos hasta el final Y ahora vamos a unirlo con el extremo A donde empezamos Aquí iniciamos Ahí vamos a coserlo Para cerrar Nuestra florecita Pero vamos a tratar de que quede Separadito aquí en el centro Ponemos nuestros dos dedos Y procuramos que nos quede ese huequito Primero vamos a asegurar bien Para que no se nos deshaga Ahí está Cortamos Y distribuimos lo surcido Que quede bien hacia todos lados Lo que vamos a hacer con este Tool En esta florecita de tool Vamos a doblarlo Por la mitad Ahí está Y vamos a poner silicón En toda la orilla En toda esta orillita Y esto lo vamos a poner En medio De este trocito que tengo aquí De De listón de falla Y vamos a abrirlo Pero con cuidado Nos debe de quedarlo más junto Que podamos Ahorita que está caliente el silicón aún Incluso podemos acomodarlo Uno un poco Sobre otro O juntamos un poco por el centro Podemos colocar si gustas algún Tipo de listón Encimita Aquí por la pura orillita O voy a ver yo Si lo alcanzo a cubrir con la pura perla Si ves que no se alcanza a ver aún Las costuras Puedes ponerle Un trocito de tela encima De listón Esta es la perla más grande Que tengo En la foto Trae puras perlas De esta grande Yo no tengo Esta era la única perla Que encontré Esta la voy a poner En el centro Aproximadamente Recuerda que este pegamento Tarda en pegar Tarda un buen rato Vamos a tratar de no moverlo Pongo una gota Y lo vamos a ir poniendo Uno sobre otro O si no tienes el pegamento Puedes coserla Con aguja y hilo Y ahorita por más rápido Lo estoy pegando Son las perlas más grandes Que conseguí Ya estas son perlas medianitas Vamos a tratar De que queden bien juntitas Ya puedes colocar Todas las perlas Que sean necesarias Que alcancen a cubrir Toda la costura Y que queden Lo más parejitas posible Aquí estas se están moviendo Vamos a colocar Un poquito de pegamento aquí Vamos a dejar que seque Y así tenemos El primer modelo Aquí me lo voy a mover mucho Por acá lo vamos a poner El siguiente modelo También ya me lo han enviado Muchas fotografías En diferentes colores En café En naranja En coral Yo tengo esta Es en encaje Perdón Y una tela Yo la única tela Que tenía Así en encaje Era en este tono Que es como un azul bajito Con plata Y le he metido Esta tela de raso gris Que yo he usado Para otras flores Para hacer esta Vamos a ocupar Una tira De este raso Una tira Una tira De un metro Por aproximadamente Ocho centímetros Y lo mismo va a ser Del encaje Que consigas Yo aquí tengo Un trocito Cortado Porque Tenía solo un pedazo De encaje Entonces no me alcanzó De una sola tira Lo que voy a hacer aquí Es que lo voy a sobreponer Sobre este Pues así voy a seguir Trabajando Para terminar Esta flor Lo voy a poner aquí De hecho aquí Este Me quedó más grandecito Pero no importa Así lo vamos a terminar Vamos a formar Como unos pétalos Vamos a enrollar Juntos De una sola pieza El encaje Y la tela Y la vamos a ir Enrollando Enrollando Y vamos a formar Unos pétalos Pero los pétalos Son más largos Si te fijas aquí Son de aproximadamente 9 centímetros Los pétalos Vamos a emparejar El encaje El encaje Son más grandecitos Los pétalos Vamos enrollando Y aquí Que ya tenemos Esto lo vamos a reservar Por acá Este ya está listo Ya que tenemos Así un topamos A redondear solamente La parte de encima La parte de encima Así Así hizo Esta otra parte Y después Vamos a separar Bueno si se supone Que ya está listo Vamos a separar El encaje Y vamos a quemar El puro raso Ya que el encaje No se deshila Se puede quemar Se puede quemar Muy rápido Y yo estoy poniéndole El encaje Encima De la parte Que no brilla Del raso Aquí está Mira La parte que brilla Va a quedar por atrás Y encima Vamos a poner Nuestro encaje Aquí está Aquí me quedé Incompleto Porque como te comento No tenía yo Todo el material Y no tuve tiempo De salir a comprar Ahora vamos Simplemente A surcir Vamos a dar Unas puntadas grandes Por toda la orilla Tomando el encaje Y el raso Esto también Lo surcimos Y así nos va a quedar Una tira Y aquí voy a calcular Si así está bien O si lo suelto más Aquí tengo ya lista La tiarita Aquí está De 30 centímetros Vamos a ver Si así queda bien Vamos a enrollar Vamos a ir dando vuelta A ver si reconoce Ya la flor Que me han enviado Es una flor Bastante grande Si creo Si es de 30 centímetros Está bien Aquí lo vamos a cerrar Entonces las tiras Van a ser de 1 metro Tanto el encaje Como el raso O la tela O la tela Que tú tengas Ya surcido Nos va a quedar De 30 centímetros Y aquí vamos a juntar Con silicón Vamos a poner un poco De silicón En el puro centro En el puro centro Y vamos a enrollar Simplemente vamos a ir enrollando Pongo todas las hebras aquí Ponemos silicón Sobre la costura Está realmente muy sencillo De hacer Tenía rato ya queriéndola hacer Porque me la han pedido Desde hace rato Y tenía las peticiones Ahí guardadas Y ya se me juntaron Varias del mismo modelo Pero estaba esperando Comprar material parecido Al que venía en la foto Los mismos tonos Pero Bueno Con esto Para que se den ustedes Una idea De la elaboración Ahí ya terminamos Ponemos silicón En toda esta parte Toda la parte Donde está La parte de abajo Donde está la costura Y vamos a pegarla A este círculo Que tengo aquí Para acomodarla Como nos va a quedar Cuidado porque Aún está caliente El silicón Lo presionamos Bien sobre el círculo Primeramente Para que no se vea Nada en la parte de atrás Aquí como está fresco Se nos puede soltar Presionamos bien En el centro Y así nos va a quedar Esta flor Si la que es de este tamaño Pues usa las medidas Que utilice yo Y si no Pues ya puedes utilizar Unas medidas más chicas Ya que así Queda bastante grande Pero así venía La ilustración Que me enviaron Ya podemos separar Un poco La tela Y el Y el encaje Para que se alcancen A apreciar Las capas Ya está lista Aquí está Nos van a restar Estos dos modelos Para hacer estas Este trocito Va a ser para amarrarla Por el centro Esta no lleva nada Más que amarrada así Vamos a utilizar Dos trozos De tiara Es este encaje Que se estira Encaje elástico Van a ser dos trozos De 38 centímetros Es un encaje El que tengo aquí De 6 centímetros Y medio de ancho Aproximadamente Van a ser dos trozos De la misma medida Aquí están Y del tul Vamos a ocupar Es este trocito De tul Vamos a ocupar 45 centímetros Y lo vamos a doblar En tres partes De 15 centímetros Esto va a ser Para darle la forma Para ponerle de relleno A nuestra tiara Este es el reverso Aquí por el reverso Lo colocamos En la parte del medio Y lo envolvemos Con nuestra tiara Así Después vamos a juntarlo Por el centro Para formar este moñito Podemos unirlo Ya sea con aguja e hilo O simplemente Le damos varias voltecitas Aquí está aguja e hilo Y vamos a darle unas vueltas Y vamos a asegurar En la parte de atrás Y ya nos va a quedar El moñito así Un poco abultadito Por el tul Anudamos la aguja Para formar la tiara Vamos a juntar Las puntas del encaje Y simplemente vamos A juntarlo así Con una puntada simple Lo juntamos por el centro Ya que quedó listo Bueno Bueno, ni tan listo Aquí se me salió la aguja Pero no estaba parejo Bueno, hay que anudarlo Desde el principio Para que no se pase el nudo Ahí está Ahora sí Aquí está De este tamaño queda la tiara Así con esa medida que te di Ya si lo ocupas Ya lo cortas más chica Pues ya lo cortas tú De la medida que necesites Ponemos silicón en la costura Y lo unimos Tratando de que quede Exactamente en el centro Y con este trocito Y con este trocito del mismo listón Del mismo encaje elástico Vamos a asegurarlo En la parte de atrás Vamos a darle vuelta al moñito Y así nos va a quedar Con el mismo encaje de tiara El moño El moño Y la tiara El otro es algo similar Va a llevar estas perlitas Este trocito es para amarrarse También son dos trozos Del mismo tamaño Pero es este encaje para tiara Que viene bien ancho Es un encaje de 15 centímetros En la medida que he cortado yo Es de 36 centímetros Vamos a juntar los extremos Para hacer primero la tiara Vamos a anudarlo Ahora si nos fijamos De anudarlo bien Nos vamos a un extremo Y vamos a pasar la aguja Por el nudito que hicimos Así Y ya simplemente vamos envolviendo Las dos orillas Y aquí lo aseguramos Ahí está Y nos va a quedar esta tiara Así bastante ancha Nos va a quedar así El moño que traía Venía hecho de esta manera Vamos a tomar nuestra tiara Y la vamos a juntar Que sea más o menos en el centro Y ya que está juntito Puedes pasar aguja e hilo Yo solamente lo voy a juntar Así Por el centro Y con nuestro hilo Vamos a darle Unas voltecitas Nos cercioramos De que estemos a la mitad Más o menos Y está bien Damos otras voltecitas Y listo Así es Simplemente el moño Y la tiara Con el mismo encaje Este ancho Así era la fotografía Que me enviaron Vamos A poner silicón Y unirlo a la costura Aquí queda Vamos a tomar el trocito De la misma tiara Y vamos a asegurarlo En la parte de atrás Vamos a empezar ya que lo pegamos simplemente vamos a colocarle estas perlas que traía así en la foto traía estas mismas perlas grandes me imagino que cocida de nuevo vamos a pegarlas una sobre otra tratamos de que queden lo más juntas posible o lo podemos hacer con hilo y aguja yo por lo pronto los voy a pegar así nada más con este pegamento para mostrarte cómo se hace ahí está listo estos cuatro modelos que me solicitaste espero tus comentarios no olvides suscribirte a mi canal y hasta pronto no olvides suscribirte a mi canal o no y no lo que no te lo hagas gracias por ver el video